La banda de música Villa de Nerva estrena nueva junta directiva presidida por Miguel Ángel Lepe, que se ha hecho rodear de un grupo de músicos jóvenes con muchas ganas e ilusión, muy preparados académicamente en música y en otros campos. Bueno, pues hemos venido aquí al local de ensayo de la banda de música, esta escuela de música, y aquí estamos con Miguel Ángel, que es el nuevo presidente, ¿no? Bueno, Miguel Ángel, ¿cómo se decide a dar el paso de decir vamos a coger la rienda de esta banda de música? Sí, bueno, el paso, la verdad es que digamos que yo soy uno de los últimos, que soy un novato, estáis viendo aquí un chiquillo secretito, como lleva poco tiempo la banda, por circunstancias diversas, pero bueno, el paso, digamos, por historia un poco de la familia, ¿no? Mi tío Fernando, que estuvo director, mi abuelo, que a principios del siglo estaba ya en la banda de música también, dando clases por ahí, y yo veía que hacía falta, he echado un cable, entonces, pues venga, ni pensarlo siquiera. Vamos a echarnos para adelante y hemos creado un grupo estupendo, en que somos 12 personas los que estamos en el grupo, un grupo muy amplio, hay sobre todo chavales jóvenes muy preparados, tienen sus estudios, sus carreras, con mucha ilusión, que desde chiquetitos han mamado la banda, que están ahí dispuestos a la banda siempre, sienten la música, que es lo principal, y sin problema, fue descorregar teléfono, hablar con ellos, decirle, oye, ¿estás dispuesto? Hombre, por supuesto, no hubo ninguno, me quedé un poco sorprendido, digamos, entre comillas, porque todo el mundo está dispuesto, por supuesto, a luchar por la banda, creo que es muy importante en este pueblo, y hemos creado un grupo muy, muy, muy bueno, con mucha ilusión, muchas ganas, y de que esta banda tire para adelante, de meter el niño, de hacer cosas en el pueblo, de integrarnos, de hacer, tenemos muchas ideas previstas, de hacer cosas nuevas, de innovar, de hacer ensayos públicos, por la calle hace desfiles, que nos sirva a nosotros como ensayo y como cosas, digamos, un poco para que la gente vea, digo, mira, pues mira, la banda que se mueve, que anima a la gente, que atrae a la gente, y que los niños, digamos, que se dejan un poco de tanto internet, y se integren en la banda, porque de aquí se está haciendo una labor muy, muy, muy buena, desde la escuela, desde pequeñitos, que estaban en la que se encarga de la escuela, con niños con un año y medio, dos años, y desde esa edad, pues ya, se están integrando en la música, y es un trabajo muy importante, y a los chiquillos, verás, aquí hay muy buen ambiente, son chavales con muy buena educación, que tienen en su preparación, en fin, un muy buen rollo, yo animo a toda la gente a que apuesten por la banda, que se integren, yo personalmente, en el caso mío, yo me he integrado en la banda hace poco tiempo, como músico, digamos, ya hará cinco años por ahí más o menos, yo salí de músico con ocho o diez años, con mi tío Fernando, con la ropa de música y la trompeta sin saber tocarla para ir a ver los toros, pero después, verás, a mí el surfeo se me atracan todos desde pequeño, y después se aspiran a la teniendo clave en el corazón, le digo, porque bueno, porque no habéis sido capaz de... y hace ahora unos diez o doce años me he decidido, bueno, pues yo voy a empezar el surfeo, ¿por qué no?, como los niños chicos, los que están aquí todos los días, a los doce, a poquito a poco, y oye, ¿por qué no?, que no hay edad para la música, ese ejemplo tuyo, además, puede servir a gente que quizás ya, pues, que oye, que saber nunca ocupa lugar, porque no, 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 que vale, no hay edad para la música, te digo, que en cualquier momento no se trata de niños, como más o menos, digamos que es lo más general, que los niños empiecen con la música, no, personas, te digo, yo hace poco tiempo que empecé a estudiar surfeo, porque a mí me encantaba la música de siempre, yo siempre acompañaba la música, en mi familia la música ha sido una cosa muy importante. ¿Has vivido en las familias? En las familias desde siempre, con los antepasados, y una cosa que a mí me encantaba, a mí yo escuchaba la música a los pelos de punta, y cada vez por mi trabajo no me lo permitía, pero cuando lo permitía siempre estaba con la banda acompañándola a todos sitios, y bueno, ahora que tengo oportunidad, por las circunstancias de la vida, la música, y que hay que echarle tiempo a la banda, a pelear por la banda, y vamos, oye, que la banda en el pueblo, digamos que es una cosa muy importante. Y entre todas esas ideas, todas esas cosas que quieres implementar en esta banda, ¿cuáles son los ejes principales? ¿Qué es para ti lo más importante que hay que empezar a hacer ya? Sí, bueno, precisamente el lunes tenemos una reunión con el ayuntamiento, con el alcalde y el concejal de Economía, tendremos que tener varias reuniones como es normal, y digamos que exponerles los problemas que tenemos, estáis viendo cómo está el local, ¿no? Que mucha humedad, date cuenta que tenemos ahí documentos de antes, o sea, del siglo XIX, hay documentos ahí muy importantes, manuscritos, en fin, que hay una historia muy importante que están ahí en la estantería y esta humedad, quiera que no, los papeles la están recibiendo. Entonces, y vamos a conservar primero la historia, vamos a empezar desde casa, a arreglar un poco la casa, conservar la historia, y después, bueno, ideas tenemos un montón. Les digo, el equipo es muy joven, con muchas ganas, queremos hacer muchas cosas nuevas, queremos no limitarnos, digamos, a Sota, Caballo y Rey, procesiones, Villa y Diana, no, vamos a enterarnos con las asociaciones, nos vamos a poner en contacto con las asociaciones, que podemos hacer cosas, digamos lo que no, el tema económico, no, no, vamos a darle vida a la banda, vamos a darle vida al pueblo, que yo creo que la banda es un sitio muy importante para mantenerla y que no decaiga, unos tiempos que son muy difíciles, yo lo entiendo, que hay muchas complicaciones, pero yo creo que con voluntad y un poco, con el apoyo de un poco de todos, pues, sí, sacamos esto para adelante y ilusirá a la gente, a los chiquillos, a los niños, a los mayores, venga, vamos a unirnos a la banda y vamos a disfrutarnos, porque aquí tenemos un ambiente muy bueno, muy bueno, muy sano, no hay malos rollos, ni malas historias, y a disfrutar de la música y a dar ese servicio, digamos, al pueblo y para adelante. Mira, te voy a ir yo allanando el camino, te digo yo, con esa reunión con el alcalde y el concejal, muy difícil no será, porque el concejal pertenece a la banda también. Es músico, es músico también, sí, es músico. Sí, bueno, verá, nosotros entendremos también, verá, la posición ahora mismo que ocupa y, bueno, digamos que diferenciamos un poco, ¿no?, que eso está en su posición y nosotros tampoco vamos a aprovecharnos, digamos, de eso, ¿no? Somos conscientes de cómo está la cosa, que ahí el tema económico está complicado, pero bueno, vamos a hablar, vamos a, si lo vamos haciendo poquito a poco, a implicar a algunas empresas, a diputaciones, a la Junta de Andalucía, en fin, a ver si nos pueden apoyar un poco, no solo económicamente, sino abrirnos puertas y también darle un poco de visibilidad ante el público, en fin, yo qué sé, que nos apoye, ¿no? O sea, hablabas tú lo de integrar la banda en el pueblo aún más. Bueno, la banda siempre ha sido muy del pueblo y en el pueblo no hemos entendido muchas cosas si no estaba la banda, ¿no? Pero esto lo hemos visto principalmente cuando aconteció esto de la riada, ¿no? Ese ambiente desangelado que había y en plena campaña de Navidad veías tú los músicos de la banda que se reunían y creaban ambientes y la gente salía, eso es muy importante. Sí, sí, ahí está, esa es la idea, ¿no? De que la banda, digamos, que es una pieza del pueblo, que está aquí para el pueblo, que nos digamos que nosotros, de los que estamos aquí, ninguno nos vemos por el tema económico, es por el gusto, por la satisfacción y por dar un servicio, digamos, al pueblo para disfrute, para que la gente disfrute de la música y por esa parte ningún problema. Hoy, precisamente, esta mañana, se me pasó a decirlo, primero agradecer a ustedes la atención que habéis tenido con nosotros, con Don Minera, que ha tenido con la banda de música, de atendernos a nuestras peticiones y, bueno, yo estaba hablando con Hipólito un sábado por la noche, un domingo por la tarde y hasta hoy. Y le hemos dicho de venir aquí a que aquí estáis, ¿no? Y entonces, verás, necesitamos el apoyo de todo, ¿sabes? Y porque entiendo que es cosa de todo, ¿no? También tenemos una deuda pendiente, digamos, de por vida, con el maestro Manuel Rojas, de que la banda hay que mantenerla. Entonces, verás, entiendo que habrá momentos un poquito mejores, otros peores, pero, bueno, la banda hay que mantenerla, apostar por ella, ilusionar a la gente y eso. La tierra del Paso Doble de Nerva no se entendería. No se entendería. No, que no hubiera banda. No se entendería, por supuesto. La banda ha sido más antigua, a lo mejor, que el propio ayuntamiento, de que existe la banda. Sí, señor. Y entonces, verás, ha pasado muchísima gente por aquí que se ha dejado su perejo. Yo te digo que soy aquí el último mono, pero, bueno, que es igual. Aquí vamos a tratar a todo el mundo de igual, desde más pequeñito, hasta lo mismo grande. Aquí somos todos iguales, es una familia, y vamos a pelear por esto. Cada uno tendrá sus ideas, cada uno tendrá sus cosas, lo que sea, pero una vez que el director levanta la batuta, aquí somos todos iguales. Gracias. Vamos a hacer música y vamos a, sobre todo, a llevar el nombre de Nerva a todos lados, donde vayamos, como se ha hecho de aquí para atrás. Y eso no puede dejar. Eso hay que apostar por la banda de música, que el ayuntamiento, o bien a través de diputación o de la junta, a intentar que haya un convenio con empresas, en fin, que apoyen a la banda. Y ya veis el local que tenemos, que es muy pequeño. Es muy pequeño porque por la tarde nos juntamos aquí, a lo mejor, personas mayores, que venimos aquí a echar un rato a tocar, están los niños pequeños estudiando, los menores, en fin, y estamos todos ahí un poco apelotonados. Entonces, una de las cosas muy principales es un local, un local que esté habilitado, tenemos ahí partitura, como te he dicho, de muchos años, hay instrumentos, que una de las ideas sería montar una pequeña exposición permanente con las cosas que tenemos antiguas, que estén permanentemente ahí para que quiera venir a verlas, invitar a la gente a los ensayos. Oye, que los sábados ensayamos, ¿hacemos un cupo? ¿Qué pueden venir? ¿5, 6, 6, lo que sea? Podemos ir al ensayo cuando no lo hacemos en la calle. En fin, vamos a abrir las puertas. Ahí está, abrir un poco las ventanas y, oye, que esto es de todo, que aquí no hay nadie por encima de la banda. Yo soy, te digo, un presidente, pero bueno, soy uno más de la directiva, y dentro de dos años vendrá otro, y después vendrá otro. Aquí lo que está es la banda, lo primero es la banda. Aquí no hay nadie por encima de nadie, somos todos iguales, y vamos a luchar por la banda, por lo que es la institución. Oye, aunque ahora vamos a hablar con él, pero uno de los primeros apartados que hay que poner ya en valor es el de la dirección, ¿no? Julio se va, como lo tenéis pensado. Sí, en principio, bueno, mañana precisamente, Julio va a dar el último concierto, que estamos invitados a un certamen en Cartagena, y va a ser lo último que dirija él. En principio, bueno, pues como no puede ser de otra forma, el subdirector actual, que es Rafael Sánchez, se hará cargado la banda, hasta que, bueno, vayamos planificando un poco, a ver, lanzar, digamos, una convocatoria a dirección, a ver la gente que se quiere presentar, y después, pues, se someterá a votación, a ver lo que elige la sociedad, quién quiere dirección. Aquí va a ser todo, digamos, que no va a ser, yo digo esto, no, no. Vamos a hacerlo todo consensuadamente, digamos, y así vamos a trabajar. Ese va a ser el sistema de trabajo. Muy bien. Bueno, pues yo creo que podemos terminar con ese mensaje a la gente, de que aquí está esto de puertas abiertas. Sí, sí, por supuesto. Aquí tenéis todo, la puerta abierta para la banda, todo, como está comentando, no importa que sean niños, jóvenes, mayores, el que quiera, el que ahora mismo hay gente, a lo mejor que está pensionado, o que, oye, que yo he empezado de músico hace cuatro o cinco años, y os puedo asegurar que estoy cada vez más contento, cada vez más contento de pertenecer a esta familia, te da mucha satisfacción la música, y aquí tenéis las puertas abiertas para cuando queráis, el que sea, que quiera, sea de Nerva, sea de donde sea, las puertas están abiertas para todo el mundo. Muchas gracias. Gracias a ustedes por vuestro trabajo y por vuestro servicio. Muchísimas gracias. Todos coinciden en remar en el mismo sentido en esta nueva etapa que afrontan ahora, que no es otro que llevar a la banda al sitio que merece por historia. Para conseguir este fin, desde el nuevo equipo directivo, creen que resultará imprescindible la ayuda y el apoyo de todos los nervenses. Rafael Mayorga y Manuel Arias, les ven ustedes con una juventud importante, pero con mucha sapiencia y con mucho arraigo en la banda de música, ¿no? Bueno, Rafael, ¿cómo ha sido el dar ese paso, decir, me voy a involucrar a lo que yo pueda hacer? Bueno, pues primero, en vez de que la banda, y como están también muchas asociaciones del pueblo, está el pueblo un poco decaído, pues decir, venga, vamos a juntarnos todos los que podamos y echar esto para adelante. Yo, como la experiencia de que mi padre había sido muchos años ya secretario de la banda, pues mira, ya quieras que no, por si alguna vez necesitaba ayuda o lo que sea, pues va a echarnos para adelante. ¿Y tú? ¿Cómo es tu experiencia? Bueno, un poco igual que él. Llevamos más o menos los mismos años en la banda, que son bastantes, a pesar de lo que has dicho de la juventud, y bueno, pues creíamos necesario ya un cambio también, un poco de aire nuevo, y bueno, darle vida al final a la asociación, e intentar llevarla hacia adelante. ¿Qué tocáis vosotros? Tocamos el clarinete, ambos. Los dos, los dos. Y ambos nos apuntamos a la banda porque no estudiábamos en casa. ¿Cómo? Porque no estudiábamos en casa, estábamos en el conservatorio. Fue lo mismo, fue lo mismo. O sea, estábamos en años distintos, años distintos, pero el mismo motivo, nos llevaron nuestros padres para que hiciésemos algo, y mira, al final, va a ser bien, y fíjate dónde estamos. Este mundillo tiene eso, que a veces lo descubres casi por casualidad, pero una vez entras en el mundillo de la música, ya te engancha para siempre. Te engancha, te engancha, y además con apoyo de la banda Retinto, ya sales fuera, ya también creces, y te van llamando de otro sitio. También por los ratos que tienes libre, pues hace la charanga, que también tenemos, y no sé qué, y después... Siempre llama la atención el salir fuera, el tener actuaciones en otro sitio, aquí en el pueblo, cuantas más, mejor. Al final es algo que te gusta y es lo que hace que te quedes aquí, y que quieras que, bueno, que venga más gente a disfrutar de esto y que la banda crea que tenga más opciones de salir fuera y continuamente crecer, que es lo que pretendemos. Bueno, y en la nueva directiva, ¿cuál va a ser tu área? ¿De qué te va a ocupar tu ronda? Yo de la secretaría, de la secretaría de la misma, sí. Un papeleo, ahí estamos que, para hacer las nuevas elecciones, hay que echar muchos papeles, contactar con las asociaciones, realizar los contratos, estar al tanto de todo también, un poco de todo. Claro que esto no es ponerse el traje y tocar, que esto tiene muchas cosas. No, sí, si fuera... Mucho recodo. Para trabajar también por lo que es la banda, porque claro, hay alguien que tiene que estar frente y trabajar por los músicos que no están. Claro. ¿Y tú? ¿De qué te vas, Hugo? Pues en mi caso, seré el vicepresidente. Eso es. Que, bueno, como función principal, pues tendré la de ayudar a Miguel, sustituirle cuando sea necesario, que espero que sea nunca, que él está muy bien, y está con muchas ganas. Y después también hemos incluido una nueva función, que vemos muy necesaria en cualquier asociación, que es la de mediar en distintos conflictos que pueda haber, pues siempre para apoyar el buen rollo entre todos los compañeros que creemos que es fundamental para el avance de la asociación, en que todos nos llevamos bien, estemos felices y vengamos aquí con ganas de trabajar por la banda y de hacer todos los contratos posibles. ¿A vuestro juicio, qué es lo que habría que cambiar así de manera más inmediata, o qué es lo que hay que potenciar más? La escuela de música. La escuela, ¿no? Sí, sobre todo si no hay una base, los que ya son mayores que van endeando la banda por diversos motivos, de trabajo, de familia, que ya tienen niños. Quedamos una juventud que puede ser más o menos la nuestra, pero que estamos también estudiando fuera, ya estamos acabando nuestras carreras, también nos tiene que salir trabajo y si no sale trabajo, obviamente nos vamos. Entonces, sobre todo es la cantera. Ahora mismo tenemos una cantera que es un poco baja en relación a otros años atrás y sobre todo eso, buscar cantera desde jardín musical, desde los años, añito y poco, con juegos musicales, que si toca en un tambor para arriba o abajo y luego incurcarlo ya en la escuela y una vez que esté en la escuela pues pasar a la banda de música. ¿Qué edad es la idónea para que un niño se acerque aquí, por ejemplo? Cualquiera, precisamente la profesora, lo decía antes, que si sabe andar, le basta por moverse un poquito. Que cualquiera pueda aprender música desde pequeño y estar relacionado con este mundo y yo creo que incluso cuanto más pequeño mejor, que si te inculque eso desde bien chiquitito y al final lo puedas desarrollar, elijas un instrumento que te gusta y lo que comentábamos, disfruta después el resto de los días que estés aquí, pues pasártelo bien y que se inculque desde pequeño. Bueno, pues yo simplemente desearos mucha suerte, muchas ganas, que sé que la tenéis porque esta es vuestra casa, es vuestra familia y bueno, pues a trabajar. A luchar por ello. Muy bien. Y gracias a vosotros también. Gracias. El mismo día en el que se procedía a la elección de la nueva Junta Directiva en Asamblea General de Socios antes de proceder a la votación, el actual director de la banda de música Julio Agustín Jurado Vázquez comunicó su intención de dejar la dirección de la banda definitivamente tras casi 27 años ocupando esta función, relevando al anterior director, Fernando Lepe García. Bueno, ya antes de empezar esta entrevista estaba hablando yo con él a micrófono cerrado, ¿verdad Julio? Que unos pocos años te ha llevado tú aquí. Pues en septiembre de este año va a ser los 27. ¿Y cómo es ese momento de decir pues creo que hay que dejarlo? Bueno, vamos a ver, esto no es una cosa de un día para otro. Esto ya hay varios años que se va pensando y llega un momento. Entonces, este año pues me he decidido ya de dejarlo porque estoy viviendo fuera. Llevo muchos años viniendo solamente para el ensayo porque antes estaba aquí con la escuela pero eso ya estás aquí pero no estás realmente aquí. Entonces llega un momento que entre esas circunstancias y otras que se dan día a día pues llega un momento en que dices, bueno, llega el momento de dejarlo, ¿no? Porque no puedes estar aquí toda una vida, ¿no? Aunque 27 años son muchos. Pero, en fin, ya llega un momento que hay que darle el turno a otra persona que traiga otras ideas, que traiga otras ilusiones que después de tantos años es lo que se va perdiendo poquito a poco. Y, en fin, yo animo ahora a quien lo coja que tenga esa ilusión con la que yo cogí la banda y, bueno, que hemos estado muchos años bastante bien pero, bueno, pasan los años y en algún momento hay que dejarlo y ha sido ahora. Porque, además, es que este es un mundo en el que no se puede andar con medias tintas. O estás metido de lleno o no estás. Efectivamente, eso es. Cuando tú estás con una responsabilidad o estás o no estás. Claro. Y, bueno, yo he intentado en todas mis posibilidades de estar. Lo que pasa es que, claro, como he dicho antes, ya llevaban bastante tiempo viniendo solo a los ensayos y, claro, así tú no puedes dedicarle el tiempo que se le debe de dedicar a esto. Si yo le digo a Julio que recordara algún momento muy especial. Bueno, el momento muy especial, como toda la gente de la banda sabe, es el momento de las campanas en Sevilla. Ese fue un momento cúlmine de la banda. Bueno, hay muchos momentos pero, bueno, por decirte, ese es el más importante para mí. Yo decía antes que no se entendería en la tierra del Maestro Roja y del Paso Aude de Nerva no se entendería que no hubiera una banda, ¿verdad? Efectivamente, claro, es que esto ha sido cuna de música y el Maestro Roja lo tenemos ahí como estandarte y esto tenía que ser música para adelante. Aparte, bueno, ha habido música antes pero el Maestro Roja quiera o no quiera ha incidido en que tengamos ese recordatorio del Paso Aude de Nerva y de mucha música que tiene que desgraciadamente no hemos podido tener para poder interpretarla con la banda. Pero, el asesoramiento, la ayuda de Julio siempre la van a tener aquí, ¿no? Por supuesto. En lo que haga falta. Por supuesto, por supuesto. Yo, aunque me marche de la banda pero estaré y, bueno, hablaré con gente oye, ¿qué tal va? En fin, si hace falta ya se lo he comentado a ellos que si hace falta en cualquier momento bien cualquier cosa que me quieran preguntar o cualquier historia que tengan que hacer que yo les pueda ayudar estoy dispuesto sin problema ninguno, claro, lógico, como no puede ser de otra manera. Claro. Muchos niños que son hoy hombres, ¿no? de la música han pasado por sus manos y le han visto crecer? Pues sí, la verdad es que sí, muchísimos niños que hoy son profesores, algunos, y otros que, bueno, se han dedicado a otras cosas pero que han pasado por aquí y aunque no se dediquen a la música pero, oye, son músicos. y siempre queda ese regusto, ¿no? de decir, pues mira, yo le hice que amar a esto, ¿no? Sí, efectivamente, sí. Hombre, quien le gusta intenta de transmitirle ese gusto tuyo y esa influencia, esa música, y claro, hay gente que cuando te para por la calle pues te dice ¿te acuerdas de esto? ¿te acuerdas de lo otro? Efectivamente, sí. Y también de julio siempre quedarán sus composiciones, ¿no? Esas marchas para Semana Santa, esas grandes obras que a veces ha presentado y que forman parte de lo indispensable de esta banda a la hora de tocar, ¿no? Pues sí, claro, en mi tiempo, ahora hago menos cosas pero en mi tiempo cuando le dedicaba al tema de la composición pues hice algunas cositas que, bueno, aquí están e hice los arreglos del Maestro Roja cuando se hizo el centenario del Maestro Roja y, bueno, también las marchas que le dediqué a la hermandad de aquí del Gran Poder. Bueno, pues yo quiero terminar con Julio como muchas veces hemos terminado cuando, por ejemplo, hemos hablado del conservatorio porque yo tengo una máxima y esa máxima es que el niño que desde pequeñito empieza y hace música es mejor persona. Hombre, eso le provoca algo, ¿no? Efectivamente, es que la música, aunque digan amansa la fiera, no, no, bueno, es que la música te transmite de todo, te transmite una disciplina, te transmite un comportamiento con el que está con el que está a tu lado. Es una forma sociable de comportamiento entre personas y, no sé, yo siempre le digo a los padres, oye, apunta al niño a la música, verás como, porque cuando dicen los padres que no hay manera de decir, apúntalo a la música, verás como el niño cambia y cuando él, porque es que la música no es solamente aprender, aprender notas y aprender, es que se, se miran muchas cosas en el tema de la música, tiene muchas, por dentro hay más, hay más que solamente notas y, y rayitas y pentagramas y demás, hay algo más. Bueno, pues, igual que se hace en el fútbol y en otros deportes cuando un jugador ha tenido pues una historia muy longeva, a Julio habrá que retirar su batuta, ¿no? Tenerla ahí en un sitio privilegiado. Bueno, sí, claro, habrá que tenerla en un buen sitio, efectivamente, claro. Bueno, pues gracias por todo, Julio. Vale, gracias a ustedes. Desde el nuevo equipo directivo aseguran que la banda seguirá siendo la casa de Julio y su batuta estará siempre disponible siempre que lo desee. La nueva directiva ya está preparando un acto de homenaje a Jurado en Nerva, donde ha dado su vida por la banda desde muy pequeño. En principio, el relevo a la dirección lo va a tomar el actual subdirector, Rafael Sánchez, hasta la convocatoria para la elección de director de forma definitiva que será en breve tiempo. Bueno, hablamos con Rafa Sánchez, él se va a hacer cargo de la banda desde que Julio ya deja la dirección, pero es que este hombre que lo conozco yo de toda la vida, tanto en el balón mano como en muchas otras facetas que Rafa está para lo que haga falta. Bueno, en este caso se confía en mí porque Julio se va y ahora mismito no tenemos de momento nadie que se haga cargo de la banda, entonces pues la nueva directiva que está trabajando pues quiere confiar en mí para hacerme cargo de la labor que estaba haciendo Julio e intentar ahora pues ponerme a su altura, que son muchos años y muchas experiencias. Yo voy a intentar, voy a poner todo lo que pueda de mi parte y vamos a intentar de mejorar con la directiva volver a llevar la banda un poco a donde llegó que sé que con los tiempos que corren va a ser difícil, pero vamos, vamos a intentarlo y estamos luchando en ello. Rafa Sánchez cumple esos condicionantes indispensables, en música eres una persona importante, ¿conoces esta familia desde hace muchos años? Bueno, yo llevo poco menos que Julio, Julio creo que son casi ya 49 o 50 años lo que lleva en la banda, yo llevo un año menos, yo empecé un año antes, después, perdón, igual que Juan Fuentes, los dos más antiguos son Julio y Juan, después, ahora mismo soy yo, después de ellos dos, soy yo el más viejo que hay en la banda, por edad sí, soy el más viejo de todos, soy el abuelo de todos, y requisitos, bueno, como requisitos, hombre entregado a lo que es la banda, vivir por la banda, por amor a la música, pues, como la mayoría de los viejos estamos aquí, porque es que date cuenta de que nosotros somos los que empezamos con Fernando, hemos seguido la estela de Fernando, siempre nos encurcó en lo que es el trabajo por y para la banda, y creo que solo hemos vivido, pues, los cuatro o cinco que estamos más viejos, y entonces, queremos que la banda, pues, por supuesto, no desaparezca, porque vivimos esas etapas o mamamos, como solemos decir aquí en Nerva, esa situación, y creemos que la banda, pues, no se pierda como institución, la más antigua que tiene el pueblo, y sé que estamos pasando tiempos difíciles, pero esta nueva directiva viene, como os he dicho, con muchas ganas, mucho esfuerzo para trabajar y buscar nuevas soluciones, y volver otra vez a intentar desllavar la banda a lo más alto que se pueda, como se tuvo hace cuestión de unos años, como sabéis, sobre todo que fue el colofón cuando la inauguración de la campana de la Gerarda. Sé que es complicado, no, pero por lo menos que la banda coja un estatus medio, y tener una banda decente y hacer lo mejor posible, que es de lo que se trata. ¿Qué es lo que más necesitamos ahora mismo? Me han hablado de cantera, de regeneración, de chavales que se acerquen, ¿no? Sí, mi hija, que es la que falta, como me ha preguntado Ibolito, está un poco indispuesta y una puede venir, es la que está al cargo de lo que es la escuela de música, lleva una escuela de niños de temprana edad, está, pues, luchando para que son niños hacer aquí una faceta a nivel de movimiento que se llama, creo que, aula de movimiento, y no recuerdo el nombre, y, pues, con ideas todas de cantera para la banda. Cuando esos niños ya adquieren una edad de seis, siete, a ocho años, los que van preparados para inculcarlo en lo que es ya la escuela de la banda, y, pues, poco a poco, pues, lo metiendo para que sean futuros músicos en la banda. Y creo que es la única cantera, como pasó con el balomano, como bien has dicho al principio, empezar desde abajo, inculcarle poco a poco que escuchen a los instrumentos, venir en las tardes cuando tenemos en la escuela de música, escuchar los instrumentos que les vaya gustando y que el gusanillo, forma nuestra de hablar, que ese gusanillo vaya entrando por cualquier lado y que se sientan después orgullosos de pertenecer a esta banda, que creo que, como cultura, es lo único grande que ahora mismo tenemos en el pueblo. ¿Y cómo es el día a día de una persona que se ocupa de la dirección de una banda como la nuestra? ¿En qué hay que incidir más? Como dirección, de lunes a viernes, a jueves, hasta ahora, pues, es un día normal. Hacemos de profesor, tenemos una forma distinta de trabajar que el conservatorio, pero más o menos vamos de la mano, remamos los dos en el mismo sentido. Nosotros tenemos menos gente que el conservatorio, menos personal o menos alumnos, Vane o yo, depende de los que estemos aquí, uno nos metemos en un salón, otro nos metemos en el otro y nos vamos haciendo casi un examen periódico, diario, para saber la evolución que va tomando el niño, hacemos más hincapié en lo que necesita el niño, porque hay algunos como en todos los contextos de esta vida, uno necesita más, uno necesita más tiempo, asimilarlo mejor, para que todos intentemos llevarlo por un mismo nivel, para que cuando llegue el día, poder pasar a lo que es la escuela y después a la banda. Entonces, esa es la forma de trabajar que tenemos aquí. Has tocado un tema muy interesante, has hablado del conservatorio y has hablado de la escuela de música. Sí. ¿Son perfectamente complementables lo uno con lo otro? Por supuesto y además, yo que ahora soy también alumno del conservatorio, hablo mucho con su director, con Pío, que es mi profesor de guitarra y hablamos de siempre de lo mismo, tenemos que ir de la mano, tanto cuando necesiten, nosotros aprovechamos este año, no porque teníamos poco y lo que querían los niños era percusión, percusión, desafortunadamente el conservatorio no tiene percusión y entonces no hemos podido llevar niños allí. si hemos entregado, bueno, hemos entregado, hemos hecho de que si el niño quiere, allí donde van a aprender y si quieren seguir la carrera, allí sí le pueden aportar y van a tener sus asignaturas. Aquí, por muy bueno que pudiéramos ser, no podemos, nosotros no podemos acreditar que un niño está preparado musicalmente con certificado, al niño a lo mejor sale que es un protento, pero no podemos acreditarle nada, seguimos intentando los libros y todos vamos parejos, ¿para qué? para que uno si estamos aquí, si uno rema por aquí, el otro que nos vaya por el otro lado. Estamos en comunicación constante y pues mira Rafa, empleamos esto, estos son los libros que se emplean en el conservatorio, son los mismos libros que empleamos aquí y hay niños afortunadamente que tenemos del conservatorio, los dos días allí los traemos aquí y nosotros hacemos lo mismo, no, al conservatorio, el que quiera estudiar esta bonita carrera, ¿no? Que esto es, y así intentamos cuando necesitemos algo pues, Pío, a ver si podemos hacer, las puertas están abiertas tanto nosotros para ellos como ellos para nosotros. Bueno, muy bien. Pues Rafael, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por supuesto y que se difunda esto porque la banda necesita de escuela, cantera, porque si no la piramide se cae. Muy bien. Que lo conocéis gracias a ustedes como siempre. La banda de música Villa de Nerva es junto al propio municipio la institución más veterana de la localidad minera con 135 años de historia, aunque no ha sido hasta las últimas décadas cuando la banda ha adquirido la mayor relevancia en todo su devenir histórico. Destaca la realización de varios discos, el último de ellos presentado en la Basílica de la Macarena en Sevilla donde también cosechó innumerables éxitos como la inauguración de las campanas restauradas de la Giralda o su actuación junto a la banda de música del maestro Tejera en la Real Maestanza de Sevilla en schools deAH en la Real Maestría de la Real Maestría en la Real Maestría